Este ha sido de Cajás en un tour por el litoral de Portugal más un forte de ese país de personalidad colonizadora y guerrera para defender los patrimonios robados de todo el mundo ¡Oh, Dios mío! ¡Halo! Ahí está la Ciudadela que normalmente es una ciudad fortificada No sé, ¿será que son parques? ¡Oh, Dios mío! ¡Pasando ahora por el parco! Amo gigante vermelho Y aquello que se ve ahí, que era un mastro gigante Que yo pensé que era de un barco, no, era una escultura Para contar que me parecía, porque era un mastro muy alto Bueno, tenemos una rueda gigante, en la zona del centro Mira la fusquinha convertida, una cosa linda, con la placa preta Una suerte de llegar allí a una ciudad para conocer Ahora tenemos que pasar por una prasinha, estoy viendo un carrusel de aquí a poco Y bueno, vos deciden si quieren estacionar, si quieren caminar, si quieren voltar Desculpa Gracias 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 Gracias